La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El PRD exigió al gobierno federal mejor trato para Michoacán en materia económica y demandó al estado que se castigue a los responsables del desfalco en las finanzas al margen de colores partidistas. Demandamos que se castigue a los responsables de cualquier desvío de recursos en todos los ámbitos de gobierno al margen del origen partidario de sus autores. En rueda de prensa, el dirigente estatal, Carlos Torres Piña, solicitó una explicación del destino de la inversión del Plan Michoacán, que este año programó 45 mil millones de pesos y lleva a un avance de 19 mil millones. Suponiendo, sin conceder que esta cifra esté respaldada en obras y acciones, mismas que más que evidente su inexistencia o por lo menos su impacto en la realidad de Michoacán, resulta inaudito que en dos meses puedan ejercer con transparencia y calidad los 26 mil millones restantes que no pudieron ejercer en 10 meses. El líder del Sol Azteca local finalmente demandó trato digno a Michoacán por parte de la Federación. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!